ante todo quiero agradecer al grupo emancipador por la invitación del cual yo formo parte en una fecha tan significativa una fecha importante que nosotros debiéramos siempre tener presente lamentablemente antes se llamaba este día el día de la dignidad nacional Alan García lo transformó el día del trabajador petrolero porque antes era feriado a nivel nacional y lamentablemente se perdió ese sentido y solamente quedó reducido al gobierno regional de Piura en 1968 al mediodía las fuerzas armadas las fuerzas armadas la marina el ejército la aviación tomaron las instalaciones de la refería de Talara y los campos de la Brea y Pariñas como se ha dicho dando lugar a una vieja reindicación que data desde 1915 cuando se empezaron a explotar los campos petroleros primero mediante capitales ingleses y luego capitales norteamericanos asociados a la Standard Oil la International Petroleum Company a tal punto que se llegó a un laudo el laudo de París el laudo de la Brea y Pariñas 1922 donde se le dio la razón a las empresas extranjeras y en la práctica para no hacerla larga pagaban por el petróleo equivalente a un territorio de no más de 100 hectáreas cuando en la práctica aprovechaban 50 veces eso entonces no pagaban los impuestos que debían pagar y el laudo fue una vergüenza un oprobio nacional que tanto los partidos en esa época de izquierda tanto el Partido Comunista el APRA cuando era revolucionaria y luego los demás partidos y gobiernos que vinieron en ese entonces tuvieron esta promesa de revisar el laudo de la Brea y Pariñas cosa que no lo hizo Bustamante y Rivero el 45 no lo hizo el gobierno de Belabunde Terry que había llegado a un acuerdo el acta de Talara con la IPC firmado y aprobado en la Cámara de Diputados por el APRA donde en la práctica se entregaba al Estado peruano la refinería y los lotes petroleros la Brea y Pariñas seguía a manos de la IPC que se lo iba a vender a un precio justamente que fue materia de escándalo en el origen de la página 11 entonces allí Velasco Alvarado y las Fuerzas Armadas detrás de él expresaban un viejo sentimiento nacional de reivindicación un movimiento que embarcaba por ejemplo los años 40 50 60 el Frente de Defensa del Petróleo donde muchos intelectuales trabajadores clases medias e inclusive el Comercio hay editoriales del Comercio con Luis Miro Quezada de la Guerra que tenía ese lema Petróleo para los peruanos hoy tendría la vigencia tendría que ser gas para los peruanos ¿no? porque quien ha sustituido a la IPC es el Consorcio de Camisea porque en verdad en petróleo actualmente nosotros somos absolutamente deficitarios deficitarios ¿no? el mercado demanda 260 mil barriles al día y no producimos ni 40 no producimos ni 40 mil barriles al día ¿y esto por qué lo digo? porque la gran promesa de la privatización corrupta la privatización nada transparente que hizo Fujimori Montesinos que necesitaron de un golpe de estado ¿no? un golpe de estado del 5 de abril y ahí empezó la privatización de las empresas públicas uno de los lemas ¿no? fundamentales era se privatizan las empresas públicas entre ellas PetroPerú porque se debe aumentar la producción y se debe aumentar las reservas se debe aumentar las inversiones se debe aumentar la tecnología ese fue el caballito de batalla bueno en 1995 se producían 125 mil barriles al día hoy no producimos ni 40 ¿no? entonces con Velasco Alvarado y la toma un 9 de octubre como ahora de las instalaciones y los campos petroleros se da inicio a un proceso de reivindicación nacional ¿no? que incluía pues a amplios sectores de la sociedad peruana solo la derecha oligárquica este los Beltranes ¿no? este podían estar en contra ¿no? de esta medida que digo fue de carácter nacional un año después en julio se crea PetroPerú con una empresa que fusiona los activos de la empresa petrolera fiscal una empresa digamos estatal que había sido creada en la época del presidente Oscar R. Benavides ¿no? pero básicamente estaba marginada algunos campos de la selva central ¿no? no tenía este no era una empresa poderosa y con los activos expropiados de la International Petroleum Company se dio nacimiento a la empresa Petróleos del Perú PetroPerú debo decir que esta creación de las empresas estatales iba también de la mano con los vientos nacionalistas reformistas que había en América Latina no nos olvidemos hacia 1938 Lázaro Cárdenas nacionaliza la industria del petróleo en México y da nacimiento a petróleos mexicanos en los años 50 sucede lo mismo en Venezuela con PDVSA PetroEcuador Ecopetrol de Colombia el MAP de Chile yacimientos fiscales argentinos o sea todos los países de América Latina Getulio Vargas también en Brasil Getulio Vargas en Brasil con Petrobras crean sus empresas estatales porque justamente es un negocio el negocio de los carburos que exige uno una presencia fuerte de capitales dos es un negocio dominado por transnacionales que tienen mucho poder y tres porque es una actividad estratégica estratégica entonces estratégica no solamente para un conflicto sino básicamente el abastecimiento de todo el país de parte de una empresa te lo digo ahora clarito perazo no es negocio para las empresas privadas llevar petróleo combustibles a Iquitos por ejemplo a Tarapoto a Madre de Dios a Pucalpa no es negocio ese negocio lo hace esa actividad lo hace Petro Perú porque Petro Perú debe satisfacer los requerimientos de combustibles pero dile a la competencia dile a Rexol dile a Valero dile a ExxonMobil que están en el mercado de Lima y de las principales ciudades de la costa que lleven combustibles ellos ¿no? ¿por qué? porque no les resulta rentable entonces de ese punto de vista esas fueron las razones por las cuales se nacionaliza y Petro Perú desde esa época del año 69 a la fecha ha pasado digamos por tres etapas importantes ¿no? la primera yo diría la etapa de su fortalecimiento que llega a su clímax con la construcción del oleoducto norperuano ese oleoducto norperuano que es una participación de técnicos peruanos ¿no? que hace posible la construcción de mil kilómetros ¿no? un poco más de mil kilómetros desde el lote 8 ¿no? desde el lote 8 trompeteros y luego después el ramal norte del lote 1AB ¿no? es petróleo he sacado yo la estadística en barriles equivalen a 956 millones de barriles lo que se ha extraído de esos dos lotes el lote 8 y el lote 1AB desgraciadamente el oleoducto prácticamente está saboteado ¿no? este del 2015 2016 sometido a una serie de atentados de terceros ¿no? y no tanto a falta de mantenimiento que hacen prácticamente imposible pues sus operaciones pero hasta antes hasta el 2020 2020 se ha trasladado 956 millones de barriles por el oleoducto hasta Bayóvar que en un un cálculo que hice tomando en consideración los precios desde el año no digamos este desde su construcción que estamos hablando de 1900 perdón de 1977 ¿no? que empieza 77 78 que se inaugura el oleoducto hasta 1920 ¿no? tomando un índice de precios ¿no? porque el dólar también se deprecia a los dólares del 2010 ¿no? al poder adquisitivo del dólar del 2010 ha dado lugar a una riqueza cercana a los 50 mil millones de dólares ¿no? eso es lo que ha significado el oleoducto ¿y cuánto costó? no costó más allá de 1200 millones ¿no? o sea que el oleoducto estaba más que justificado luego Petro Perú una empresa integrada ¿no? en su momento los años 70 los años 80 tenía una serie de filiales ¿no? tenía una serie de filiales Solgas por ejemplo era el 40% del GLP Mercado Gás y Cabo de Petróleo tenía cuatro buques Transoceánica de empresa Transoceánica que era encargado del cabotaje tenía alrededor de 66 85 grifos de los cuales 67 estaban acá en Lima ¿no? tenía integrada la producción del OT8 en la selva en Talara las operaciones noroeste tenía una filial en el mar Petromar que fue resultado de la expropiación que se le hizo a la Belco digamos que hasta 1985 Petro Perú era una empresa integrada productiva rentable la desgracia de Petro Perú viene con el gobierno aprista del año 85 86 ¿por qué? porque el modelo que se implementa en ese entonces el modelo heterodoxo del primer gobierno de Alan García que subsidia las tarifas públicas que obliga a que las empresas estatales tengan precios regulados prácticamente a subsidio para darte un ejemplo un galón de gasolina promedio a Petro Perú le costaba 50 52 centavos de dólar bueno fue obligada a vender ese mismo galón de combustibles a menos de 20 centavos de dólar o sea que por cada galón promedio que vendía Petro Perú perdía 30 centavos o sea a pérdida por eso que cuando llegó 1990 Fujimori y el señor Mario Vargas Llosa todas las empresas públicas no solamente estoy hablando de Petro Perú Electro Perú Sedapal Cier Perú Hierro Perú Centro Min todas las empresas estaban en rojo no estaban en rojo generaban pérdidas y que hizo Fujimori Fujimori lo que hizo fue con el sinceramiento de precios con el famoso Fujichok no de agosto del 90 alineó los precios internos a los precios internacionales y y hasta 1992 o sea prácticamente Petro Perú comenzó en azul rentable 1994 ya Petro Perú generaba 350 millones de dólares de utilidades de diversas formas pero en 1992 en julio en julio del 92 sin estudio técnico sin ningún plan o sea prácticamente el ministro de ese entonces Jaime Yoshiyama y esa es la responsabilidad de ese señor con Fujimori se comprometen con el Banco Mundial todo esto está en el libro de Daniel Saba Memorias de un Confeccionista no lo estoy creando yo donde se dan los entretelones de cómo se dio cómo se inició la privatización de Petro Perú que es la segunda etapa digamos la segunda etapa por la cual atraviesa Petro Perú en el cual se empiezan a vender sus activos sus lotes petroleros la refinería de la Pampilla la más moderna las filiales como Solgaz Transoceánica Los Grifos entonces esa historia está en mi libro que yo publiqué el año 2001 sobre justamente la privatización de Petro Perú y a partir de allí prácticamente desde el año 92 1992 hasta el 2004 Petro Perú era una empresa que se tenía que privatizar y se optó sin plan sin estrategia sin investigación con este modelo privatizar por partes privatizar de manera fragmentada ¿no? entonces si no fuera por la resistencia de los trabajadores la ciudad de Talara en 1996 conjuntamente con la la Pampilla iban a privatizar también la refinería de Talara ¿no? Talara se levantó en 1996 hubo un paro general y se impide la privatización de Talara igualmente en 1992 querían vender a los chilenos la refinería de Conchán y el precio base para la venta de Conchán era un precio escandaloso lo puedo decir ahora dos millones de dólares dos millones de dólares cuando en ese entonces ya Conchán como unidad sola de Conchán producía vendía por cien millones de dólares ¿no? y los señores privatizadores la tasaron en dos millones lo mismo pasó con la refinería de la Pampilla una refinería que era la más moderna con una capacidad de ciento dos mil barriles al día en ese entonces ¿no? una refinería que vendía por seiscientos millones de dólares fue privatizada por un precio ridículo aproximadamente de ciento ochenta millones de dólares el sesenta por ciento de sus acciones y en esos ciento ochenta ciento ochenta dos millones cuarenta millones estaban constituidos por papeles de deuda que fueron reconocidos como parte de pago ¿no? entonces prácticamente la historia de Petro Perú es la historia negra es la historia de la infamia en cuanto a la privatización Solgas una empresa rentable filial de Petro Perú responsable de GLP Gálico de Petróleo que controlaba el cuarenta por ciento del mercado que tenía nueve plantas distribuidas a nivel nacional en la costa ¿no? este fue que tenía un edificio el edificio que está frente al museo de la cultura ahí entre aviación con Javier Prado ¿no? ese edificio de diez pisos solo ese edificio valía cinco millones de dólares ¿no? la empresa vendía como cuarenta millones de dólares pero sin embargo fue privatizada mediante mecanismo de bolsa en agosto de mil novecientos noventa y dos por siete millones y medio de dólares ¿no? entonces en el dos mil quince Rexol una empresa que había adquirido Solgaz vendió la empresa Solgaz a capitales chilenos ¿no? al grupo COPEC a la empresa abastible abastible del grupo COPEC aproximadamente por doscientos veintidós millones de dólares y en esos precios en Chile están obligados a declarar ¿por qué pagas ese precio en la bolsa? te obligan a desagregar el precio y de los doscientos veintidós millones de dólares veinticuatro millones se pagaba por la lista de clientes y veintidós millones era por el intangible por el nombre por la marca o sea la marca Solgaz valía veintidós millones de dólares sin embargo el estado peruano se deshizo en mil novecientos noventa y dos de esta empresa por siete millones y medio bueno ese es el escándalo la transferencia de riqueza que se hizo mediante la privatización y Petro Perú pagó ¿no? prácticamente las consecuencias de esta privatización las pagó el pueblo el país ¿por qué? porque se privatizaron los lotes petroleros ¿no? se privatizaron los activos más rentables Solgaz la refinería de la Pampilla el lote ocho el lote diez los grifos entonces y había la obligación ahora de que Petro Perú tenía que comprar el petróleo que antes producía ¿no? nosotros hicimos un cálculo también ¿no? porque se dijo el lote diez el lote más importante el lote más importante de Talara se dijo era un viejo lote que prácticamente no tenía reservas tenía cuarenta millones de barriles de reservas bueno se privatizó en diciembre de del año noventa y seis y desde el año noventa y siete al dos mil veintiuno de ese lote se han extraído ciento catorce millones de barriles de petróleo de alta calidad y quedan todavía cincuenta y dos millones de barriles y ese lote quieren ahora volverlo a privatizar ¿no? y dárselo a los chinos a la compañía china de petróleo ¿no? entonces lo mismo sucedió con los lotes pequeños del año noventa y dos al noventa y seis una privatización de lotes pequeños de lo que antes era la bregui pariñas de la IPC fue fraccionada de pequeños lotes ¿no? más o menos rentables el lote uno el lote dos el lote tres cuatro donde está Grañin Montero el lote cinco este el lote nueve donde está la única empresa que realmente vale la pena Unipetro la universidad de la uni y el lote diez que actualmente están los chinos de la CNPC entonces la privatización de Petro Perú significó una transferencia de riqueza desde el estado desde los consumidores hacia los capitales privados y ha dicho la gran excusa de la privatización fue incrementar la producción la producción en el año noventa y cinco era aproximadamente de ciento veinticuatro ciento veinticinco mil barriñas al día hoy no producimos ni cuarenta ¿no? entonces de ese punto de vista tenemos que la privatización de Petro Perú es de una u otra manera paralizada por una ley del congreso del dos mil cuatro una ley que sale por insistencia durante el gobierno de Alejandro Toledo el hombre de la transoceánica el hombre de los millones de barata que no aprobó no quería no quería firmar un proyecto de ley que excluía Petro Perú de la privatización ¿no? ese fue un proyecto multipartidario multipartidario ¿no? eh que Gustavo Mome eh Javier Descanseco pero fundamentalmente el congresista Carrasco Tabra presentó su proyecto que de una u otra forma excluía Petro Perú de cualquier forma de privatización tal como lo suponía la ley de privatización este el decreto seis siete seis siete dos en ese punto de vista de allí del dos mil cuatro el dos mil seis se aprueba la ley de fortalecimiento de Petro Perú donde se excluye Petro Perú de del con su código con su code ¿no? o sea se le da autonomía se le excluye del Fonafe para darle mayor autonomía pero del dos mil seis a la fecha Petro Perú no ha contado con los gobiernos de turno para su fortalecimiento porque en la práctica la querían asfixiar la querían ahogar Petro Perú cumple con su rol de abastecimiento a nivel nacional es una empresa rentable a pesar que desde la privatización está reducida a la actividad de refinación y distribución mayorista porque Petro Perú no tiene grifos en la práctica de los cuatro mil quinientos grifos que hay a nivel nacional actualmente Petro Perú tiene un solo grifo en Iquitos y que fue expropiado a un narcotraficante y que por ley ha tenido que concesionarlo o sea que ese grifo está administrado por un privado y como todos sabemos por ley los grifos acá en el sector hidrocarburos existe lo que se llama la libre oferta y demanda que en la práctica este los precios finales de los combustibles los colocan los griferos los propietarios de los grifos y en la práctica como empresa distribuidora importadora en este caso ¿no? el gobierno puede dar una serie de dispositivos para disminuir los precios de importación Petro Perú puede disminuir esos precios pero eso no se ve reflejado en los precios finales porque los precios finales los colocan los propios propietarios los propietarios de los grifos entonces en esa medida en esa medida a partir del 2014 el 2014 pero antes del 2014 ya desde la ley del 2008 en el Congreso se aprueban normas ambientales que exigen que los combustibles en el país tengan 50 partes por millón de azufre y no las 3000 partes que se vendían y se refinaban en ese entonces ante esa obligación ambiental las refinerías en el país tenían que adecuarse o cerrar la actividad refinera entonces un país que no refina el petróleo no importa que no sea producido internamente Francia no produce ni 10.000 barriles al día de petróleo y tiene una capacidad de refino de un millón de barriles al día Chile no produce ni 20.000 barriles al día y tiene una capacidad de refino de más de 300.000 barriles al día entonces de ese punto de vista de ese punto de vista era una obligación del estado peruano en este caso los gobiernos de ese entonces adecuarse a la norma ambiental que exigía que los combustibles en el mercado interno tengan un bajo contenido de azufre 50 partes por millón en esa medida desde el 2008 2010 se hicieron los estudios para que Petro Perú pudiera adecuar la refinería de Talara a las normas nuevas ambientales y en ese sentido desde el 2010 se hacen los estudios de consultoría se contratan al Banco Mundial a consultoras internacionales de prestigio para que orienten y aprueben y recomienden cómo debiera hacerse esta nueva refinería antes se pensaba en modernizar la vieja refinería de Talara pero se decía que eso no era posible técnicamente inviable porque ya la refinería de Talara tenía sus años y tenía que aumentarse la producción la capacidad de refino tenía que instalarse invertirse en una nueva planta de desufurización y es así que en el 2014 con el gobierno del presidente Humala y siendo ministro de economía el señor Luis Castilla se aprueba se aprueba la contratación de la construcción de esta nueva refinería que recién en diciembre de este año la vamos a inaugurar debiera investigarse por qué razones esta refinería cuyos estudios se habían hecho ya en el 2010 y la construcción debía empezar en el 2014 esta refinería debió estar terminada en junio del 2019 o sea antes del COVID ahorita si la refinería talara hubiese estado en junio del 2019 hubiésemos estado volando en utilidades en rentabilidad ¿por qué? porque desde la guerra con Rusia y Ucrania en la práctica las refinerías están teniendo un margen de 30 40 dólares por barril ¿no? 30 40 o sea están volando ¿no? entonces los márgenes de refino no solamente los precios sin embargo como tenemos la refinería de talara cerrada desde enero del 2020 prácticamente Petro Perú tiene que ser una importadora y distribuidora para poder abastecer de combustibles a nivel país y está en competencia con Rexol que Rexol sí tiene su refinería de la Pampilla y también importa o sea que gana por los lados y tiene que competir con Valero y con ExxonMobil que son empresas transnacionales que refinan afuera y traen sus combustibles están integradas y venden al mercado interno inclusive con mejores márgenes ¿no? porque refinan en este caso Petro Perú está pasando por una situación difícil porque para el 2021 o sea para este año se han juntado los préstamos los pagos de los préstamos que Petro Perú como empresa ha tenido que realizar de entre 2014 al 2017 con bonistas internacionales con Banco de Exportación Español ¿no? aproximadamente 3.600 millones de dólares son préstamos este el Estado ha puesto ha capitalizado una parte pero no resulta suficiente actualmente la refinería está costando más de 5.500 millones de dólares está por terminar en un avance del 99% ya se están entregando unas unidades y en la práctica cuando esté terminada y entregada la refinería y esté en funcionamiento va a ser una refinería en la práctica la mejor de esta parte la más moderna de esta parte del mundo pero ¿cuál es el problema? que como ya lo dijo Perazo en el Congreso están y hacen una serie de proyectos ¿no? y no solamente en el Congreso sino el propio Ministro de Economía y Finanzas ¿no? el señor Curburneo ha dicho que no participa que no es de la idea que Petro Perú vuelva a la producción al astring ¿no? que vuelva a la producción petrolera porque es una actividad de riesgo creemos nosotros que ahí está mal informado el Ministro porque en la explotación de los pozos de Talara no hay riesgo miren ustedes en el lote 10 que el lote más importante del norte de Talara allí se han extraído del año 97 al año 2021 114 millones de barriles y quedan como reservas probadas aproximadamente 52 millones de barriles ¿saben cuántos pozos exploratorios se han realizado desde 1996 al 2021? un solo pozo exploratorio uno de riesgo ¿no? y se han realizado más bien mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pozos de desarrollo prácticamente han perforado a la segura con un noventa y cinco por ciento de éxito entonces en la producción en la explotación de petróleo en Talara prácticamente con los pozos de desarrollo y sobre todo con los pozos ata aquellos pozos que fueron cerrados por razones económicas en el pasado y el lote 10 tiene más de seiscientos pozos ata y debajo hay petróleo ¿no? entonces creo que desde el punto de vista nacional recuperando el espíritu el espíritu nacional de Velasco Alvarado y prácticamente desde el punto de vista de la razonabilidad económica y el pragmatismo económico yo no voy a tener una refinería de la más moderna que va a tener una capacidad de refino de noventa y cinco mil barriles ahorita en diciembre que va a obtener cuarenta y un mil barriles de diésel limpio con cincuertas partes por millón treinta mil barriles de gasolina ocho mil barriles diarios de GLP que me va a producir más de quince mil barriles de turbo ¿no? y voy a tener que comprar el petróleo que está a tiro de cañón que está en tal ahora mismo y voy a pagar por ese petróleo precios internacionales es una locura ¿no? y creo que estamos en el momento en el cual ese petróleo porque ya los contratos están próximos a su vencimiento los contratos del lote diez que tiene una producción actual de doce mil barriles que tiene reservas de cincuenta y dos millones de barriles el lote seis siete que tiene nueve millones de barriles y tiene una producción actual cercana a los cuatro mil barriles al día ahí nomás en esos dos lotes tenemos más de dieciséis mil barriles al día y lo más importante tenemos quince millones de pies cúbicos de gas y las máquinas la unidad de generación eléctrica de la refinería talera necesita gas necesita por lo menos de quince a dieciocho millones de pies cúbicos diarios de gas para poder generar electricidad y calor entonces yo no voy a comprar el petróleo a precio internacional si puede ser de Petro Perú por eso es importante que en el congreso se analicen no desde el punto de vista nacional se analice lo conveniente que resulta para el país que Petro Perú sea una empresa integrada ¿qué significa eso? que refine petróleo es verdad lo va a producir con la refinería más moderna pero que también esté en la producción petrolera pero no como el patito feo con el veinticinco por ciento no con el cien por ciento de participación y prácticamente eso le va a dar caja a Petro Perú inmediatamente ¿por qué? porque el precio actualmente está sobre los ochenta y cinco noventa barriles dólares dólares el barril ¿no? entonces ¿y cuánto le cuesta? no más de cuarenta dólares incluyendo ahí el precio en boca de pozo incluyendo regalías incluyendo impuestos incluyendo participación de trabajadores cuarenta dólares por el barril tenemos la producción de la selva es verdad el lote ciento noventa y dos que por decisión del congreso ley del congreso en mil en el dos mil quince fue transferido a Petro Perú pero es un lote petrolero el ciento noventa y dos que tiene problemas sociales que prácticamente desde febrero del dos mil veinte ha sido sujeto a violencia sujeto a una este pérdida de material y equipo ha sido canibalizado entonces hay que hacerles inversiones y actualmente Petro Perú no está en una situación para hacer inversiones del orden de ochenta cien millones de dólares en ese lote ¿no? eh igualmente en el lote sesenta y cuatro creemos que en la selva allí sí Petro Perú tiene que ir con socio estratégico ¿no? con un socio estratégico que realice las inversiones y Petro Perú participa como socio pero en el lote de talara en el lote de talara prácticamente el petróleo está allí ¿no? no se necesita explorar ya repito en el lote diez en treinta años han hecho una sola perforación exploratoria en el lote seis siete lo mismo una sola un solo pozo exploratorio de riesgo prácticamente eh los cuatrocientos pozos que han hecho en el lote seis siete han sido pozos de desarrollo entonces y lo mismo podríamos decir con el Z2B las operaciones marítimas que están al frente donde Petro Perú podría ir con un socio que ponga justamente el capital y ese y hay petróleo hay reservas en el Zócalo Continental en el Z2B que tendría que funcionar pues integrado al Z1 ¿no? prácticamente eh con un socio y ahí se tranquilamente se pueden extraer doce mil catorce mil barriles al día nosotros hemos hecho el cálculo que si Petro Perú tuviese aproximadamente veinticinco mil barriles al día a precios de cien dólares el barril ¿no? con una producción propia de veinticinco mil barriles tendría una utilidad neta de aproximadamente trescientos millones de dólares descontado impuesto descontado regalía descontado participación de trabajadores y con la refinería modernizada prácticamente con un margen de refino conservador ahora extremadamente conservador de diez a doce dólares por barril ¿no? generaba un flujo ¿no? una generación de caja de aproximadamente quinientos millones de dólares ¿no? ahora los márgenes están sobre los veinticinco treinta dólares el barril imagínense que tuviésemos un margen de refino de veinte de veinte dólares por barril prácticamente la refinería sería mucho más rentable de lo que se había proyectado en ese sentido la integración la integración de la producción con la refinación con la distribución mayorista ¿no? y minorista prácticamente haría de PetroPerú una empresa rentable para el país rentable para los consumidores y que habría la posibilidad de tener menores precios para los usuarios hoy día hemos visto sobre todo a partir de febrero cuando se desata la guerra en Rusia con Ucrania como los precios de los combustibles se dispararon ¿no? si el petróleo costaba cien dólares el barril la gasolina costaba doscientos cincuenta casi trescientos dólares el barril ¿no? y prácticamente para abastecer el mercado interno PetroPerú tenía que comprar ¿no? el precio del combustible a nivel internacional por eso es importante tener la refinería de Talara lo más próximamente posible ahora en diciembre que esté funcionando con sus dieciséis procesos pero que debe tener crudo propio y el crudo propio debe provenir de las operaciones de Talara esto es lo mínimo que se debe hacer para recuperar justamente igual que hizo Juan Velasco Alvarado un 9 de octubre de 1968 ¿no? la recuperación del petróleo petróleo para los peruanos aquí termino ¿no?